Empecé con física general, después me hice una magistral en física de partícula y después el doctorado me lo hice en física médica, entonces me moví más hacia el área más de la medicina, que es el área de la aplicación de la física en la medicina, que es el área en la cual me estoy desempeñando en ese momento. La verdad es que toda la física se relaciona con toda la física, así que aunque a veces le damos un nombre un poquito distinto, a la base son más o menos los conceptos de estos son. En particular, para hacer un ejemplo, varias de las máquinas que se usan hoy en física médica, como los aceleradores de partículas, nacieron en alguna parte para reacciones de física nuclear, porque la gente tenía un interés en estudiar la estructura del átomo y hoy en día se usan para tratar el tumor. Ahora, en particular, yo como pasé de un lado al otro, yo estaba trabajando en el área de desarrollo de instrumentación para física de partícula y la verdad, la misma parecía, en el mismo equipo, se pueden, claramente con un tamaño muy distinto y con alguna característica un poquito distinta, usar también el área de física médica. Otra cosa que efectivamente la que ahora se hace más acá, que estoy haciendo más con un línea de investigación, es también el uso de técnica de Monte Carlo. Como quizá puede sugerir el mismo nombre, Monte Carlo es un casino en Francia, donde la gente apuesta al azar. Y eso es lo que hacemos nosotros, apostamos todo el día. Para entender que es una simulación Monte Carlo, yo creo que es un ejemplo de un dato.